Hello, hello, como estan? De todo caso que esten muy bien, hoy un video rapidito mujer rapidito me hice estos ricitos en mi cabello afro que se ve muy pequeñito pero miren el cabello se encoge mucho pero mira hasta donde esta, se encoge, ok en este afro 4C las chicas que tienen afro 4C me van a entender si las van a pro este canal te invito a que te suscribas, a que activa la campanita pero cuando yo subo un video, youtube te notifica, ay doña paty sube el video y vas frente miren mujeres como queda el cabello realmente hermoso y si usted ha quedado así abiertito por aquí y no quiere, lo único que vas a hacer es a colocar con el video que vas a hacer es que te suscribas, nada mas he desmontado pero no quiere, todos kingdom suscríbete, va a poder desarrollar, así que también lo llevo un video que vas a hacer es que te invito a que te han видео y tuve, como sea, cuja cuja, 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 cuja y si va a hacer es que te grabas en esta parte de la barra deorem, con la parte peor que te anima a tener en este acostumbre, simplemente cuja la empieca, cuja cuja, cuja en esta parte de la barra de la planta deOrga, Gracias por ver el video. 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 Pones agua en tu cabello y lo peinas. De esta forma va a ser mucho más fácil. Recuerden que la sábila tiene muchas propiedades, muchas, muchas y lo mejor de todo que te va a hacer crecer el cabello, va a estimular el crecimiento de tu cabello, te lo va a poner hermoso, va a ser por muchos días hidratado. Así que mejor usar sábila, especialmente nuestro afro que se nos restraga tanto. La sábila es uno de los mejores. Hay que darle gracias a nuestro Padre Celestial que vive esta maravillosa planta, que es una que te cura de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Como yo siempre digo, la sábila es maravillosa. Recuerden que si están en esto de querer hacer crecer su cabello, tienen que también tomar sus vitaminas para el crecimiento del cabello. No se olviden, mujeres, pita, mira, porque nada es de la noche a la mañana, ¿ok? Seguimos compartiendo nuestro cabello, le colocamos el agua y peinamos. Si eres nueva por aquí, te invito, te invito a que dejes tu comentario, regálame tu like, comente, mujeres, y suscríbase si no te has suscrito. Eso me hará muy feliz, también te hará muy feliz a ti porque vas a ser parte de este canal de Doña Pati. Recuerden mucho que las quiero y estos son para ustedes. Aquí vamos a compartir, una vez que ya está compartido el cabello, vamos a proceder a colocar nuestra sábila. La dejé una parte sin rayar para que vean también ustedes que se puede colocar de esta forma. Sin necesidad de, si las chicas que no tienen tiempo, las chicas que no tienen tiempo para rayar y colar la sábila, lo que van a hacer de esta forma, peinan el cabello para distribuirla en todo hasta lo último de nuestro cabello, y de esta forma no te va a quedar ningún tipo de residuos blancos cuando se seque tu cabello. Esta es la que rayamos, también la vamos a colocar de esta forma. Recuerden peinar y recuerden que vamos, esta es una de las mejores mascarillas, la mejor mujer, la mejor 100% natural y sobre todo que va a ayudar mucho a estimular el crecimiento de nuestro cabello. Aquí lo que vamos a hacer, estos rizos que se hacen con los deditos y quedan hermosos. Lo más importante, cuando uno se hace rizos con la gel de sábila, no se te quedan tiesos como cuando te haces con la gel. La otra gel que uno compra en la comercial, cuando te haces con la gel de sábila, te queda el cabello súper suave, súper hidratado, con un brillo impresionante. Esto es una maravilla, hay que darle grasa a nuestro padre celestial por toda esta naturaleza, mujeres. Esto es algo muy, muy hermoso. Claro que toma su tiempo, pero te vas a sentir con esa satisfacción. Tu cabello está con un libro de químicos, libre de paraben, libre de tantas cosas que ponen en las mascarillas que no son naturales. Y ahí están, se vean como quedan hermosos, como se encoge poco a poco. Este es el afro con textura 4C. Tiene mucho, mucho encogimiento, especialmente, por eso yo no me hago este tipo de peinado, porque se ve que realmente el cabello no crece, y se ve muy pequeñito, pero en realidad sí crece, mujeres. Esto sí crece, solo que es así, es diferente. Gracias. 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 Gracias.